En Francia, que el ciclismo en sus inicios tuvo más auge, las etapas del Tour y las pruebas eran muy largas, eran de 1.000 km y de 1.200 km y etapas de 400 km, o sea, las etapas eran antes mucho más largas. Esta competición se hizo muy popular y muchos corredores americanos vinieron a Francia a correrla y lo que hicieron fue trasladar esta especialidad de largas distancias a darle una forma mucho más competitiva y además en la que no se podía ir a la rueda. Entonces ellos, en Estados Unidos, crearon el ultrafondo. Una parte del entrenamiento es esa, es saber las sensaciones que tienes sobre la bicicleta, los roces del sillín, los dolores en las manos, en los pies y al final es no tanto a nivel físico, sino también a nivel mental, ¿no? Sabes si soportas eso o si quieres soportarlo durante una carrera o no, ¿no? El sueño es la única parte que yo, bueno, yo en principio, al principio pensaba que era algo que se podía entrenar y lo que me doy, bueno, una de las cosas que me he dado cuenta es que no se puede entrenar, es una cosa que forma parte del ser humano, ¿no? Es dormir. Entonces lo único que puedes hacer es sufrirlo y pasarlo. Los ánimos a gente que quiera iniciarse en esto, sin duda, es empezar por las breves, las pruebas de clasificación para una prueba de, pues como París, Breves, París, en las que puedes ir a rueda. Es organizar muchísimas pruebas de 200, de 300, de 400, de 600 y de 1.000 kilómetros, muy cerquita todo de aquí. Ese es el primer paso, sin duda es el primer paso, porque para iniciarse, porque compartes kilómetros con gente que ya sabe de qué va todo esto, compartes kilómetros con gente que no se para ante la lluvia, que no se para ante un dolor, entonces de ello se aprende muchísimo. ¡Gracias por ver el video!